Muy buenas cirrículas, ¿como andamos?, fenomenal, ¿y el tiempo qué?, depende de cada sitio, bueno aquí la parte de España, en la parte sur, hace un calor, y las temperaturas van subiendo, pero ya, no quiere decir que ya tengamos el verano, cuidado, para, que llevamos tres meses de año nuevo, y todavía no toca llegar el verano, ahora estamos ahí, estamos en mes de marzo, al principio, y de aquí hasta junio o julio, que empieza la temperatura ya, entonces estamos tiempo a tiempo, no guardáis los abrigos, porque posiblemente puede ser que venga nuevamente un poco de frío, ¿qué tengo ahí atrás?, una maravilla, bueno, visto o no visto, pero, para llegar a esto hay que hacer muchas prácticas con otros aviones, desde pequeñito hasta llegar a este, ¿de acuerdo?, bueno, hay quien de golpe, porrazo y supe, y empiezan en visiones como esto, utilizando las técnicas de vuelo, utilizando lo que son el manejo, primeramente, aviones pequeñas, llegan a esto de aquí, pero, lo que yo vengo a hablar no va a ser esto, va a ser de complementos de un usuario, que me hace una pregunta, y ya voy a aprovechar, y, hacer un vídeo, porque puede ser que le sirva a otro usuario, que también, está un poco perdido, a la utilización de un software específico, que luego, voy a pasar al laboratorio, lo voy a explicar exactamente, que se puede hacer, y que no se puede hacer, ¿de acuerdo?, porque muchas veces, pensamos, que una aplicación sirve para todo, no, sirve para un momento específico, para una tarea específica, como todo, cada cosa tiene lo suyo, ¿de acuerdo?, entonces, este suscriptor me pregunta lo siguiente, yo utilizando el programa tal, lo vamos a ver, como introduzco las frecuencias de tierra, de aproximación, en fin, toda esta serie de información, que se suele poner, dependiendo de cada aeropuerto, y muchas veces me preguntan, bueno, ¿dónde saco estas frecuencias?, frecuencias de tierra, frecuencias de afatango, frecuencias de aproximación, frecuencias, y entonces, por internet, con fase, se pone el ICAO, el ICAO es la nomenclatura del aeropuerto, y ahí entramos, y tiene exactamente, cuántas pistas tiene, número de la pista, qué frecuencia utiliza, que normalmente, si yo voy a hacer un vuelo, de un aeropuerto, a otro aeropuerto, voy a consultar exactamente, o bien las cartas de navegación, o bien la información, bueno, ¿qué frecuencia me voy a encontrar por allí?, cojo la papel, apunto, frecuencia tal y tal y tal, y ya, prácticamente ya las tengo, para cuando yo salga de un punto, voy a otro punto, tenga esa frecuencia, entonces, simplemente eso, pone el ICAO, busca, tiene exactamente las pistas, y la frecuencia, y para ponerlas, se hace manualmente, entonces, voy a explicar exactamente, para X-Plane, dónde se encuentra, y cómo se pone, ¿de acuerdo?, que eso sería la respuesta, pero para esto, vamos a ir a nuestro laboratorio, y vamos a explicar exactamente, hablando sobre el software, que se utilizaba, ahora se utiliza regular, porque con la última versión de X-Plane 12, ya empiezan los problemas, empiezan un poquito los problemas, se queda un poco anticuado, y ya no reconoce, pero haciendo un truco, haciendo engaño al programa, se le puede seguir haciendo funcionar, pero ese programa es para colocación, retirada, o añadir escenarios, ¿de acuerdo?, entonces, ahora voy a pasar al laboratorio, y vamos a hablar sobre el tema, ¿de acuerdo?, si os interesa, seguirme, porque es interesante, si queréis aprender un poco, nadie nace sabiendo, bueno, tenemos aquí el correo, exactamente de un usuario, y lo que me pregunta es, quisiera ponerle una frecuencia ATIS, puede decirme, por favor, en el 11, X-Plane 11, con Overlay Editor, ¿cómo se pone?, bueno, ese software, esto de aquí, vamos a salir de aquí, vamos a cerrarlo, esto es, Overlay Editor, Overlay Editor, que es una aplicación, pero, con esta aplicación, no se pone, no se pone, la frecuencia, que nuestro amigo, me está preguntando, entonces, este aquí es más bien, para aplicar, o poner, elementos, voy a hacer un ejemplo, para que vea, fijaros, ¿no?, aquí he puesto, barcos, plataforma, portaaviones, ¿eh?, de acuerdo, entonces, estos son, esto exactamente para poner, quitar, eliminar, o añadir, todo tipo de complementos en tres dimensiones, ¿de acuerdo?, entonces, con esto, he puesto, lo que son, aquí, elementos, en 3D, para formar, lo que es el aeropuerto, ¿de acuerdo?, vamos a ver, si voy aquí, voy, la parte, esta parte de aquí, he añadido, estos vehículos, vehículos de transporte, ¿de acuerdo?, añadido, añadido, poner lo que es la iluminación, una barrera, ¿de acuerdo?, entonces, con esto se pone, ¿eh?, ¿de acuerdo?, vale, entonces, esto es para poner, o quitar, y cada vez que se pone, se quita, se guarda, se almacena, o, si yo lo doy aquí, ah, 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 ya se ha puesto, indicando que esto, yo lo puedo eliminar, doy aquí, lo elimino, si quiero poner otro, en otro sitio, pongo más, y si lo quiero, ya, una vez que he transformado, lo grabo aquí, ¿de acuerdo?, para cargar, el nuevo, está aquí, y aquí, es donde se encuentra, cada, elementos, que se le añade, o si le quita, se le pone, ¿de acuerdo?, pero, este, el overlay editor, va hasta X-Play 11, ¿de acuerdo?, yo lo estoy utilizando para X-Play 12, pero haciendo un truquillo, haciendo un truquillo, ¿de acuerdo?, entonces, este de aquí, ¿eh?, en este caso, aquí tenemos, para cambiar, si queremos colocar un aeropuerto nuevo, hacer un nuevo, ¿eh?, y aquí, entonces, grabaremos, el nuevo aeropuerto, desde cero, en lo cual, tenemos que tener, exactamente, la carpeta, donde se encuentra, aquí, la información, donde se encuentra, las coordenadas, estas coordenadas, de la tierra, se almacena, en este fichero, en este caso, es, más 36, menos 005, son, exactamente, la longitud, y longitud, donde se encuentra, y aquí, se almacena, si le damos, yo abro, con el editor, como para, entonces, fijaros, que aquí tengo información, y está encriptada, ¿eh?, la información, que está aquí, está encriptada, entonces, no se debe tocar, porque esto, ya viene, ya viene, en unos ficheros, que se encuentran, dentro, del simulador, simplemente, escogerlo, en el escenario, bueno, no recuerdo exactamente, se encuentra, ahora bien, ¿dónde se pone, la frecuencia, que, quiere, poner nuestro amigo, aquí, fijaros, que aquí tengo uno, pone, APT, alfa, papa, tango, es, una base de datos, en la vocal, donde me dice, exactamente, donde, fijaros, aquí, todo lo que son, las líneas, de donde sale, entra, líneas de taxiamiento, líneas de, que me hace mover, de un sitio a otro, aquí se almacena, y aquí hay otro, que es, en formato, de secución, que no se debe tocar, porque, cuando se hace aquí, si quiere uno nuevo, porque este, lo utiliza, parte de, el sistema, ¿de acuerdo?, entonces, hay cosas que no se tocan, pero, este de aquí, si yo veo por acá, fijaros, que yo tengo aquí, el código de, de interesamiento, es un protocolo, dependiendo de lo que se va a hacer, en este caso, cada extrusión, es una línea, que sirve, para indicarle, que, de la posición, está, la posición, está, longitud, que va, para un tipo de avión, donde, donde ahí, se aparca, o, conduce, toda esta zona, donde se encuentran, las líneas, el taxi, toda la información, y eso se hace a mano, frecuencia, fijaros aquí, tengo código 50, se apareció, y aquí tengo, la frecuencia, 12.037, que sería, 120.37, esta sería la frecuencia, ATIS, perteneciente, al aeropuerto de Málaga, 121.85, Chale, Roma, Chale, Lima, Roma, Delta, Ecolima, entonces aquí tenemos, la frecuencia, aquí, 121.70, Go, Novembro Delta, Whisky, Norte, Su, Este, Oeste, entonces aquí, la frecuencia, 123.85, APP, entonces, esta frecuencia, es que, nuestro amigo, quiere ponerlo, cada, cada, cada aeropuerto, tiene una frecuencia distinta, bien, vale, ya saben, esto se hace manualmente, entonces, el código, APT, que tiene este código, este código, dependiendo, cuanta información tenga, aquí va, indicar exactamente, yo empiezo por aquí, aquí, código, de interpretación, la I, versión de simulador, la 12, en este caso, utilizo, el Málaga, para Xpring 12, 12.00, y luego, aquí, ya viene, lo que son, primera información, lo que, a qué nivel, está, desde el, el nivel del Mál, está 12.1.0, perteneciente, al Málaga, y aquí, son las coordenadas, las primeras coordenadas, se encuentran, las pistas, y esta información, no, 1302, corresponde, la ciudad, Málaga, 1302, corresponde, la ciudad, España, los datos, de latitud, datos de longitud, en fin, que, código IATA, AGP, el ICAO, Lima Ecomagó, la región, Lima Ecom, estado, Andalucía, la transición de altura, semispié, transición leve, y aquí, es un código, que es, para que, 3D, no haya, no haya, aquí se ha cambiado, mis asientos, fijaros, que está, teniendo mucho cuidado, con lo que se toca, tengo el ratón, un poco loco, e inalámbrico, y tengo interferencia, y la interferencia, me está ocasionando, esa interferencia, entonces, todos estos datos, todos estos datos, corresponden exactamente, líneas, de puntos, que tenemos, al aeropuerto, son las guías, amarillas, que nos indica, desde que, aterrizamos, donde nos sigue, donde tenemos que seguir, donde tiene exactamente, las, las tax ways, indica exactamente, tax ways, todos estos datos, todos estos datos, suelen, ya, cualquier, escenario antiguo, viene estos datos, que no lo tiene, de cero, o lo tiene que ser, de cero, que, donde puede encontrar, esta información, donde puede encontrar, esta información, pues mira, por internet, lo que podemos, encontrar, las frecuencias, un ejemplo, de Málaga, yo pongo, el caos, me voy exactamente, a la página, que corresponde, a, a, a INE, INE, es que, exactamente, la empresa, que se dedica, a la información, del aeropuerto, aquí tenemos, toda la información, de la carta, de navegación, corresponde, todo lo que, la actitud, longitud, altura, eh, toda la información, que yo necesito, si vengo de Madrid, voy para Málaga, entonces, esta sería, la información, de Málaga, y si de Málaga, a Madrid, necesitaría una, que era de Madrid, entonces, aquí viene, con todo, todos los datos, todos los datos, y por aquí, tiene que venir, en un apartado, fijaros que, esto viene exactamente, en qué grado, se encuentran las pistas, los puntos, de, para utilizar, si es un vuelo visual, utilizando, aquí, te indica, si es un vuelo visual, observando, todo lo que tenemos, por acá, y, por un lado, tengo que tener, las frecuencias, aquí, los aparcamentos, las rampas, los parking, una serie, de datos, esta es la zona, restringida, donde tengo, que se incluye, una formación, estos son, los circuitos, de aproximación, por qué parte, tenemos que entrar, aquí, toda la información, a ver si encuentra, aquí, ahí está, y ya termina, esta información, la podemos encontrar, por internet, o, incluso, las cartas, también, podemos encontrar, entonces, aquí, frecuencia, habría que buscarla, ahora mismo, no la he buscado, pero, por aquí, tiene que venir, toda la información, y de ahí, se saca, para completar, manualmente, manualmente, los datos, que, hemos hecho, por acá, esto sería, digamos, lo que digo, donde se guarda, cada cosa, aquí, la carpeta, de objetos, digamos, las texturas, y el correspondiente, pues, gráfico, que va, exactamente, ya, para verlo, o, para manipularlo, en este caso, pues, yo utilizo, el modo convert, entonces, para cada cosa, necesita, una aplicación distinta, no, una cosa, sirve para todo, para cada cosa, necesitamos, para crear, lo que son las pistas, es una aplicación, para ser, aquí, me está diciendo, que tengo una, última actualización, del modo convert, ok, fijado, entonces, aquí tengo, no, voy a ponerlo aquí, para que se vea, aquí, un vehículo, que yo, lo tengo puesto, un vehículo, en la parte, zona militar, entonces, para esto sirve, esta aplicación, para modificarla, cambiarla, cambiar la textura, ok, para ponerlo, era exactamente, la que hemos hablado, o, el editor, ok, entonces, para cada cosa, hacemos, una cosa, entonces, en este caso, donde se encuentra, en esta carpeta, y donde, donde se le pone, o, se busca, en este fichero, alfa, papatango, y aquí, es cuestión de buscar, si no la tienen, buscamos, que no la tenemos puesta, en este caso de Málaga, yo ya, te lo he dicho, el código, el código de cierre, aquí, lo dejamos despacio, el 99, ese 99, significa, que ya, aquí, todos los datos, se cierran, y terminan por aquí, y aquí podemos poner, todo lo que queramos, no, tenemos que ponerlo, eh, antes de cerrar, antes del código 99, este es un código, de lanzamiento, que hay norma, del SDK, donde, va, cada, eh, fijaros, el código, 1400, corresponde exactamente a, los abastecimientos, donde se encuentran, los servicios de abastecimiento, o el carril, donde vamos a encontrar, la, para abastecer, y aquí, el código 1206, y aquí, en esto, entre 41 y 40, que serían los números, de las calles, eh, este es hoy, aquí, las letras, que corresponden, las coordenadas, en fin, aquí, todo esto, todo esto, todo esto, se hace manualmente, con editor de texto, no hay corriente, se puede utilizar, el que quiera, de acuerdo, yo no voy a modificarlo, no voy a guardarlo, porque, borré una cosa, y no voy a cambiarlo, eh, como yo estoy, utilizando, como, de, o el editor, es muy importante, para editar, nuevos aeropuertos, editar, nuevos aeropuertos, o bien, aeropuertos, que ya lo tengo, y lo quiero pasar, para la nueva versión, hay un truco, esta, esta versión, va, hasta la versión 11, a partir de la 12, dice, que no lo reconoce, porque esto, lo que hace, que va a entrar, dentro del directorio, donde se encuentra, el aeropuerto, donde está, exactamente, lo busca, pero cuando, vamos a buscar, el directorio, donde se encuentra, en este caso, yo tengo puesto aquí, X plan 12, aquí, donde está, la estructura, entonces, este, este complemento, va a ir a buscar, en custo, en escenario, y aquí, dependiendo del aeropuerto, dependiendo del aeropuerto, del acceso, de entrar, de acuerdo, vamos a ver, el de Málaga, donde lo tengo, por aquí, ya lo tengo, vamos a ver, Asturias, Barcelona, Ibiza, Málaga, Málaga, el de postura, X plan 12, ya lo tengo, hecho, aquí está, fijaros la estructura, esto de aquí, la, es un código, mira aquí, pongo las frecuencias, también, ok, fijaros, frecuencia, datos, controles, nombre, todos estos datos, se encuentran en las cartas de navegación, si lo quieren poner, de acuerdo, navegación, datos de navegación, aquí están las coordenadas, latitud, longitud, por donde están exactamente, el board, di, ls, toda esta cosa, está basada, en, aquí, toda esta cosa, y aquí, ven, aquí, todos estos datos, se encuentran exactamente, en una carpeta, que se encuentra, en, globa, en escenario, en globa, en escenario, o, globa, aeropuerto, aquí, fijaros, y cada carpeta de esta, contiene la información, de cada aeropuerto, que contiene, X-Plane 12, ¿de acuerdo? Simplemente, encontrar, no recuerdo, si era, el que hemos tenido, de Málaga, pero, si aquí encontramos, y aquí está exactamente, la parte, esta será la parte, que empezamos, si vamos a ser, de cero, vamos a ser, del puerto de cero, ya lo cogemos de aquí, y esto, o el relé de Tor, para X-Plane 12, pues, no consigue, eh, eh, entrar dentro, entonces, el truco, el truco que yo le hago, es la siguiente, yo he cogido, he criado, vamos a ver, bueno, yo he criado, he criado, este de aquí, para X-Plane 12, aquí, ¿ves? pone X-Plane, no pone ni el 9, ni el 10, ni nada, nada, este que yo, utilizo para hacer, el nuevo, el 12, y aquí, utilizo yo, el antiguo, X-Plane 11, fijaros, tengo la estructura, de X-Plane 11, necesita tener el antiguo, y aquí, incluso escenario, yo tengo, simplemente puesto, eh, simplemente puesto, lo que son, las librerías, estas son, esta, 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 y esta, estas cuatro librerías, en las que yo utilizo, para ponerle cosas, y aquí tengo ya, la versión nueva, que va, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué yo, que hago? Cuando yo, arranco el, overlead editor, me va a ir, a esa carpeta, que yo, que llego, y de ahí, se va a hacer, se va a modificar, y luego, una vez modificado, y luego, lo pruebo, con el, con el editor, con el editor, a veces que yo, he modificado, yo lo que hago, lo pruebo, veo que todo está, en su sitio, si hay algo, que da, a mí no fallo, te sale, que faltan las texturas, te sale, una cosa muy parecida, como esta, te indica, que falta algo, en este caso, estoy viendo, que todo lo que he puesto, está aquí, el camión de bomberos, los bomberos, los helicópteros, y aquí, los, los aviones, los abastecimientos, generadores, en fin, lo que tengo puesto, el radar de aproximación, los vehículos, que lo estoy viendo, si, hubiera un fallo, aquí no me sale, el vehículo, me sale, parecido al vehículo, pero, en, una mancha, rojas, blanca, que te indica, que hay, algún motivo, ahí, está equivocado, el overlay editor, es lo que pone, y lo que dice, es un, hacer overlays, hay que poner cosas, ponerlas, quitarlas, en fin, ya hay videos, varios videos, que hablan, sobre este tipo, de software, entonces, hay muchísimos videos, cada video, corresponde, a una aplicación, bueno, sobre esto, entonces, ya está, más que, dicho, el modo de convertir, es para, para ver, cómo está hecho, para visualizarlo, para saber, las texturas, aquí tengo texturas, aquí, yo puedo poner, cambiar, yo tengo que cambiar, todas las texturas, que antes, estaban en EDS, pasarla a PNG, porque, en el 11, en el 12, ahora, es PNG, y la antigua, era DDS, entonces, eso es la conversión, entonces, todo eso, hay que tener, un poco de conocimiento, para dar un paso, para no, y toda la información, que yo, necesite, voy aquí, o bien, o bien, como he dicho, me voy exactamente, a donde, se encuentra, la carpeta, y voy aquí, me voy, donde se encuentra, el XPM 12, me voy a, global escenario, global escenario, no escenario, aquí, donde se encuentra, los aeropuertos, y aquí, global general, y aquí, tengo puesto, global escenario, y global aeropuertos, global aeropuertos, aquí, se encuentra, toda una base de datos, y vamos a ver, si era, la C, esta misma, vamos a escoger, esta, supongamos esta, abrimos aquí, y aquí, vamos a encontrar, informaciones, y tenemos que buscar, que aeropuerto, tenemos, supongamos que tenemos, esta de aquí, vamos a abrir, voy a abrir, con un WordPub, y fijaros, que está codificado, no podemos hacer nada, esto, ni se puede tocar, ni nada, si tocamos, mal asunto, vale, entonces aquí, está ya, recopilado, de esta forma, que no podemos romper, el código, este ya un código, que está hecho, para que lo reconozcan, dependiendo, no, esto no puede ser, música no es, abrimos con, WordPack, y fijaros, que ahí, tengo datos, ya hechos, por los desarrolladores, y con esto, si no lo tenemos, simplemente, buscar, aquí, cuál es el aeropuerto, que cual tienen, para hacerlo de nuevo, de cero, y, ya tenemos, todo lo que son, las aproximaciones, las pistas, y de ahí, ya solamente, con el editor, lo que vamos poniendo, son los complementos, los complementos, que vamos, y poniendo, ¿a qué difícil? Sí, es que, la primera vez, es un poco difícil, hablar por encima, y simplemente, la respuesta, a, este amigo, que es, que exactamente, si la quiere poner, simplemente, encuentra, acté, a lo manualmente, encuentra, lo que son las frecuencias, se la pone, simplemente, ya lo tengan, sabe, cuánto es 50, y dependiendo, de qué tipo, de llevar 50, 60, 50 y tanto, entonces, se pone, coja, coge de otro, que ya existe, y, para tomar, más o menos, una idea, cómo está estructurado, lo puede poner, abajo, o arriba, pero, dentro, antes de cerrar, el código, el código, empieza en 0, y termina en 99, aunque tú veas, 1200, 1400, pero, esa regla, que es una regla, de posicionamiento, de donde va empezando a leer, para ir, poniendo cada cosa, en su sitio, entonces, hay que seguir, unas normas, hay un vídeo, antiguo, que, hablo, exactamente, cada, cada código, dónde tiene que ir, para qué sirve, cada código, entonces, existe vídeo, explicando, todo el mundillo, de la programación, de seis escenarios, está, en varios vídeos, vídeos, que a veces, tienen tres o cuatro años, que, que ya estuve hablando, de ese tema, de otro tema, como, las cabinas, como cambiarlas, los tonos de camina, todo lo que se refiere, a, a modificaciones, programaciones, escenarios, aviones, todo, 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 está explicado, en vídeos, por eso digo, que no hay un vídeo, ni dos, ni tres, ni veinte, hay mil, mil doscientos, y no sé cuántos vídeos, que ha quedado, había muchos más, que se ha sido eliminado, que no tiene ya, prácticamente, utilización, se queda solamente, lo que, se puede aprovechar, y, la cuestión es buscar, las, las preguntas, el 99,9% de las preguntas, que vosotros hacéis, está en los vídeos, está en el canal, el canal, consiste en muchos vídeos, muchas carpetas, cada vídeo, corresponde a un tema distinto, es cuestión de buscarlo, verlo, y, busca otro, que hable de ese tema, o hable algo parecido, o que utilice, cierto tipo de herramientas, ¿no? Por eso que muchas veces digo, que todas las preguntas, que vosotros hacéis, ya lo tengo en vídeo, yo tengo en las explicaciones, ¿no? Porque, es, la rutina, siempre las preguntas, son casi las mismas, porque, no llegáis, no veis, la cantidad de vídeos, de explicaciones, que existen en este canal, en este canal, hay de todo tipo, de información, y aquella que no, la gente no lo sabe, pues, vuelvo a hacer un vídeo, regreso mi pregunta, y explico por qué, es para, no una persona, sino, para todas aquellas personas, que le gusta, quiere, o tiene una duda, ¿de acuerdo? Con esto cerramos, porque ha sido, una pregunta, muy simple, pero una respuesta, muy larga, porque, hay que hablar, de todo lo que consiste, para hacer, digamos, un escenario, con esto cierro, y, hay más vídeos, que a veces me da tiempo, de ir haciendo, porque, ya mismo, me toca estar de viaje, y entonces, cuando la semana, una semana, dos semanas, estoy de viaje, tengo que parar, y luego, cuando vuelvo, pues, se acumula, se va acumulando, se está acumulando, lo que son, responder a los comentarios, y me estoy acumulando vídeos, que están pendientes, y todo va a salir, con el tiempo, eso es todo, y espero, de que por lo menos, este vídeo, observa, aquellos que, tienen una duda, están pendientes, los comentarios, hay un下v gateway, que va a salir, con el team. Y luego, todos dices, de que Icham, des preguntas, de queful, si los fijas, en el cánto, en el tiempo, Gracias.